3, 2, yo también tengo hambre, espérate, 3, 2. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y este es otro capítulo de Hallyu On Demand. Comenzamos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una serie que causó muchísima sensación el año pasado, de hecho fue una de las series que estuvo nominada a varios premios y es que esta serie tuvo casi 11 puntos de rating, que es bastante alto, estamos hablando de que la vio más de un tercio de la población coreana, lo cual habla de que tuvo bastante éxito tanto en Corea como en otros países, o sea, fue el boom. Estamos hablando de Recuerdos de la Alhambra. No el alambre, Daniel, porque hace rato estábamos hablando y ya, el hambre de suadero y no sé qué estaba diciendo. Bueno, sí, sí, ya sé hambre, grabamos muy tarde Hallyu On Demand, pero es Recuerdos de la Alhambra, en la cual, por cierto, déjenme decirles que uno de los datos curiosos es que una chica mexicana, que por cierto tengo el gran honor de conocer, actuó como extra acá, que es Carla Fernández, síganla en sus redes. Este drama, en primer lugar, es garantía por sus dos protagonistas. Parchine, ella interpreta a una chica que vive en Granada y que tiene un hermano muy particular. ¿A qué voy con esto? Les cuento de qué trata Recuerdos de la Alhambra. Imagínense al típico chico nerd, así al chavo que su sueño es hacer videojuegos y entonces estudia programación y crea un producto nunca antes visto, con realidad virtual, con realidad aumentada. Crea un videojuego en el que necesitas un hermoso lente, así como si fuera un lente de contacto, te lo pones y entonces comienza el juego y él crea este producto y un día está en Sevilla, va hacia Granada y contacta a Jin Woo, que es nada más y nada menos que interpretado por el guapísimo Hyun Bin. Bueno, el guapísimo Hyun Bin lo hemos visto en Secret Garden, lo hemos visto en varias series, que, pues bueno, es de este tipo de actores como el Fernando Colunga de Corea, para los que estén viendo este video y no tengan como referencia de quién es el chavo. Hola amigos, soy Fernando Colunga, los invito a ver su telenovela Pasión. Él interpreta al CEO de una compañía de tecnología que se dedica a hacer videojuegos de realidad aumentada y realidad virtual y entonces se contactan y se quedan de ver en un hostal en Granada, que es manejado por la hermana de este chico programador, que es interpretada por Park Shin-ae y ahí es en donde empieza toda la historia. El chico de repente, bueno, le habla a Hyun Bin, al personaje interpretado por Hyun Bin, y desaparece. Nadie sabe dónde está, sin embargo, Hyun Bin tiene la prueba del juego y conforme va pasando el tiempo, va introduciéndose al videojuego y se da cuenta que la única forma de que le puedan vender ese videojuego es a través de la hermana de este chico, ya que él es menor de edad. Y ahí comienza la historia de ver quién se queda con el videojuego, hay alguien en otra empresa que quiere comprarlo, entonces está, la verdad, está muy, muy loco. A mí me encantó. Vamos a hablar de lo que nos gustó de este drama. Además de los escenarios magníficos, la participación... Bueno, Park Shin-ae siempre me hace llorar en cada drama. Es que ahí va la otra comparación, es que Park Shin-ae es como la de la noriega de los dramas coreanos, perdón. ¿La de la noriega? No, 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 ya saquen a Yuri, además de su casa, ¿no? O sea, por favor, ¿cómo que no sabes? Es una figura de las telenovelas. O sea, tenemos a dos personalidades que con su gran estilo de actuación les crees todo el tiempo. Además, es garantía, o sea, te hacen llorar, te hacen reír, los odias, los amas, te identificas con ellos, ellos en España, el romance. Bueno, está espectacular este drama. Y pensando en lo que no nos gustó, es que no puedo pensar en algo que no me haya gustado. Creo que es muy buena y vuelvo a repetir lo que digo en cada capítulo. Que si ustedes gustan los dramas coreanos, se van a enfrentar a todos sus chicheres del romance, que también a veces son como predecibles en cada historia. Esta historia en particular, al final, a mí me encantó. Hubo ahí un debate en internet así de, es que no me gustó. Siempre, siempre, siempre hay alguien a quien no le gusta el final. Vamos a la parte en la que rankeamos este bello y hermoso drama. Y es que sí, si no tuviera las partes clichés, yo le daría el 5. Pero las tiene y tiene algunas cosas que dices, what the fuck, ¿no? Entonces, 4.5 pastelitos de arroz para recuerdos de la Alhambra por todo lo que nos ofrece, cultura, tecnología. Además, perdón, se me pasó un dato importante y cómo se me pudo olvidar. Porque además de Parshine y Hyunbin, tenemos a Chañol de EXO, que es el programador. Bueno, Chañol sale como el programador, el creador, la mente detrás de este videojuego. Entonces, además, fantástico. Es una fórmula ganadora este drama. Así que, si lo ven, les gusta, no les gusta, escríbanos en los comentarios. Y bueno, chicos, este fue otro episodio de Jali on Demand. Y los esperamos la próxima. Recuerden que si les gustó, regálenos un like, un comentario, compártanlo con su abuelita, con sus tías, con el novio, con quien sea. Y si no les gustó, también nos encanta leerlos. Y bueno, yo soy Betsy Constantino y este fue otro capítulo de Jali on Demand. Bye. Bye. Bye.